Con expectativas de una votación récord, abrieron esta mañana las urnas en las elecciones primarias de Pensilvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island y Delaware. Hillary Clinton y Donald Trump llegan como favoritos al nuevo martes electoral, después de triunfos abrumadores en Nueva York. En Maryland, un grupo de los seguidores de ambos se apostaron fuera de los centros de votación. Pero la afluencia a las urnas arrancó muy por debajo de las expectativas, lo cual fue atribuido en parte a que las autoridades permitieron una fase de voto temprano desde la semana pasada. Leslie Porter encabeza una de las juntas de votación en el condado de Montgomery, Maryland, donde están inscritos 3.500 votantes. Esperábamos una asistencia mayor cuando abrimos las urnas, lo cual no ocurrió. Vamos a ver los números finales, pero el voto temprano pudo haber tenido un efecto. Manuel Franco fue uno de los pocos hispanos que acudió a votar a este centro de votación. Aunque no quiso hablar ante cámara, solo pudo votar provisionalmente, porque la Junta no había registrado su cambio de votación. Algunos de los estados decidieron esta vez echar a la basura las urnas electrónicas y sustituirlas por la vieja boleta electoral. Bajo el nuevo sistema, la boleta debe ser escaneada por el propio votante si desea tener un registro impreso de su voto. Para Clinton y Trump, un triunfo contundente en los cinco estados podría ponerlos con una ventaja insuperable para ganar la nominación presidencial demócrata y republicana antes de las convenciones políticas de julio. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.